El Toro Rodríguez tras su debut y asistencia en liga abrazando a sus padres. Creo que es su madre y su padrastro, ¿no? O sea, el novio de su madre, creo, ¿eh? La verdad que es un gran día. No lo habéis escuchado, ¿no? No lo habéis escuchado. Qué felicidad, ¿no? Qué felicidad. Mucha. Muchísima. Estamos muy contentos, muy felices. La verdad que es un gran día. Solo está emoción en la cara, ¿eh? Solo está muy, 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 muy emocionada en la cara. Espero que sea el primero de muchos. Gracias. A ti. Gracias. Hasta luego. O sea, se notan muy emocionados, muy contentos, sobre todo la madre, muy emocionada. Y, bueno, es algo que, como padre, te tiene que alegrar un montón. No ver a tu hijo triunfar en el primer equipo, como padre, como madre, en el primer equipo del Real Madrid y metiendo una asistencia que todos te quieran, que todos tus compañeros te banquen. Tiene que ser eso, brutal, ¿no? Para no estar emocionada la madre. O sea, imagínate. Para no estar emocionada. O sea, pues...